Y por ejemplo, muchas de ellas optan por cruzar el Mediterráneo en busca de un futuro digno, un futuro mejor. Y cuando llegan, si es que llegan, lo único que se encuentran es que les cerramos las puertas. Yo solo espero que algún día, Sevilla, la vida nos devuelva a la humanidad. ¡Gracias! Nos devuelva a la humanidad. ¡Gracias! Y las banderas nos marcan el camino y las balas tienen que matar. Ya no se habla de niñas y niños, mujeres y hombres que cruzan el mar, que escapan sufriendo de sus casas, de sus sitios y nosotros viviendo sin más. Tal vez la vida no responda con ganas de amar, tal vez nos sueñó.